Telemundo se despide de uno de los conductores más importantes y queridos por el público. El día de hoy, aquí en Famous Close Up, te contaremos de quién se trata y qué fue lo que sucedió. Amigos, lamentablemente el día de hoy nos volvemos a unir en un luto para acompañar a la familia de Edgardo del Villar. Un hombre que definitivamente se apoderó de toda una audiencia latina y que constantemente estaba ahí para cautivar a millones de personas a través de programas como El Rojo Vivo o Como Un Nuevo Día. Lamentablemente Edgardo del Villar pues desde hace muchísimo tiempo estaba luchando en contra de una enfermedad completamente devastadora como lo es el cáncer. A pesar de que en el 2017 pues Eduardo fue dado de alta luego de una serie de tratamientos completamente invasivos, pues en agosto de este año se enteraría que nuevamente ese cáncer había regresado y en esta ocasión estaría alojando tres tumores en el cerebro. Por lo cual él se tuvo que despedir de Telemundo por un tiempo para someterse nuevamente a una serie de tratamientos y continuar pues aferrándose a la vida. Lamentablemente el día de hoy a través de Telemundo nos compartieron esta devastadora noticia con un mensaje muy triste donde nos confirmarían pues la partida de este queridísimo conductor. Partió Edgardo del Villar. Nos unimos para ofrecer nuestras más sentido pésame a la madre de Edgardo, sus hermanos, su esposa Carolina y su amada hija Dana Princesa. Permanecerán para siempre en nuestros corazones. Esto lo publicarían pues a través de las redes sociales de Telemundo. Más adelante se le unieron programas como Suelta la Sopa pues justamente regalándole un mensaje de apoyo a toda la familia de Edgardo. Edgardo apenas tenía 50 años, un hombre bastante joven realmente y con una trayectoria completamente inmensa. De hecho pues las personas quienes se han pronunciado al respecto dando un mensaje de consuelo nos comentan que solo bastaba una sonrisa de Edgardo para que él cautivara a millones de personas. Telemundo definitivamente no se podía quedar únicamente compartiendo la noticia de que lamentablemente esto había pasado sino también pues compartieron algunas palabras contándonos a niñetotas que habían vivido con todo el trabajo de Edgardo y una de las cosas que nos dijeron fue básicamente que Edgardo desde el primer momento que pesó los pasillos de Telemundo pues este hombre era completamente inteligente, completamente nato sobre todo pues se le gustaba ayudar y apoyar a todas las personas que en Luis estuvieran comenzando. De hecho parte del mensaje que compartió Telemundo dice lo siguiente. Cuando Edgardo se unió a Telemundo 47 conocíamos a Edgardo como un periodista narrador talentoso todo con una sonrisa que iluminó la pantalla, todos lo vimos por nosotros mismos y mucho más. Una de las primeras cosas que hizo cuando llegó fue increíblemente desinteresada ofrecerse como voluntario para enseñar habilidades informáticas a los menos afortunados. Hicimos esto para la atención pública impulsando solo por su deseo de retribuir a la comunidad que amaba. Definitivamente pues este mensaje nos llena un poco de emoción, también nos partiría pues un poco el corazón ya que Edgardo pues se convirtió en una pieza fundamental la cual lo veíamos ahí pues constantemente en la pantalla chica regalándonos información y sobre todo pues compartiendo parte de su vida diaria. La partida de Edgardo del Villar pues le ha roto el corazón a más de una persona y sobre todo a sus familiares quienes estuvieron ahí apoyándolo en cada momento. Lamentablemente pues Edgardo no pudo resistir pues un momento más y sabemos que de ahora en adelante descansará en paz. La partida de Edgardo pues ha sido una sorpresa para muchísimas personas quienes en algún momento tuvieron la oportunidad de colaborar con él en parte de sus proyectos y una de las personas quienes se pronunció al respecto fue la mismísima Maribel Guardia quien no podía creer lo que estaba sucediendo. Hay una larga lista de personas quienes también a través de la cuenta de Telemundo pues han comentado y le han mandado un mensaje lleno de apoyo y de amor a toda la familia de Edgardo para que puedan superar rápidamente pues este duro momento. Amigos los invito que aquí en los comentarios pues también puedan enviarle un mensaje de apoyo completamente grande a la esposa, a la madre y a la hija de Edgardo quienes están completamente devastadas en este segundo. Los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close.